He querido regalarte en un día tan especial un baúl imaginario donde puedas ensoñar con detalles de tu mundo y paisajes de colores y otra cosa puedo dar a una linda dama blanca sino una lista de esas cosas que se guardan de verdad Una flor, un hermoso amanecer una foto con amigos y un gran beso al corazón un barquito de papel y una niña con un sol y una tarde en los jardines del Edén Un lugar donde soñar y otro donde realizar y una vida por delante para dar mucha más felicidad brillando a tu alrededor todo envuelto con un labrón de ilusión ¿Para qué así nunca te olvides de mostrar al mundo entero la sonrisa de una dama como tú? Un lugar donde soñar en cada día y otro don de realidad y una vida por delante para dar mucha más felicidad guiando a tu alrededor todo envuelto con un lato de ilusión para que así nunca te olvides de mostrar al mundo entero la sonrisa de una dama como tú feliz cumpleaños a tu alrededor